Gracias a Dios, porque Él es bueno, Él es grande, su misericordia es para siempre. Estamos aquí esta mañana, día viernes, 4 de noviembre ya, agradeciéndole al Señor por un día más que nos ha dado de vida, por un día más que estamos acá delante de la presencia de Dios. Saludando siempre a todo el mundo a través de diferentes plataformas sociales y a través de diferentes radios y canales de televisión. Saludamos en esta hora a los oyentes que están allá en El Salvador por Canal 33, la cadena de la fe, los saludamos, les decimos que estamos ya listos para orar por usted, para recibir sus llamadas y orar por usted. También estamos por lo que es Facebook, lo que están conectando, Facebook en vivo, por YouTube. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también a Canal 7 de Texas Tepeque esta noche. Estamos ya llegando a ustedes ahí, digo noche porque estamos pregrabando este mensaje. para llegar hasta la intimidad de su casa. Gracias por estar acá, somos los pastores, Walter y Celia Llanes, para saludarles hermanos. Si esta preciosa mañana nos da gusto llegar hasta la intimidad de sus hogares, gracias damos al Señor por este hermoso segmento, por este hermoso programa dedicado en primer lugar al Señor y a cada uno, como dice nuestro pastor, estamos llegando pastor al mundo entero, ¿verdad? Cuando nosotros estamos leyendo las plataformas, cuánta gente pues estamos alcanzando a través de estos medios que el Señor nos ha provisto, nos sentimos bien contentos, agradecidos con el Señor porque únicamente es el Señor que nos está haciendo. Así es que ahí donde usted se encuentra, bendiciones, área del Salvador, área de Uxulután, área de allá de Santa Ana, área de Texistepeque, bueno, y el mundo entero, ¿verdad? Estamos llegando hasta allá a México, ¿verdad, pastor? Correcto. Así es que nos sentimos contentos, agradecidos con Dios, felices porque estamos aquí, pastor, con un nuevo día, ¿verdad? Así es que gracias damos al Señor y bueno, esperamos que todos mis hermanos que están ahí ya comiencen a conectarse. Gracias por eso que ya están ahí pendientes de este programa. Les bendecimos, les amamos en el Señor. Así es que no les damos abrazos porque ahora pues los abrazos están bastante escasos, pero les bendecimos, les deseamos múltiples bendiciones del Señor. Y no se mueva de donde usted está ahí porque el Señor tiene algo especial para usted este hermoso día. Amén. Hay gozo y alegría porque estamos también en diciembre celebrando lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay un gozo, hay alegría porque recordamos, ¿verdad? Siempre lo recordamos, pero nos aseguramos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el que no confiesa que Jesús vino en carne, a nacer en carne a la tierra, es anticristo. Por eso es que nosotros siempre hacemos énfasis todos los días que Cristo vino a nacer a la tierra, vino en carne, vino a morir a la cruz del Calvario, pero resucitó para darnos vida y darnos vida eterna. Dios bendiga, nuestra hermana Gladys que está ya ahí, nuestra hermana Virginia Mejía y los demás que están ahí viendo que todavía no se animan a escribir, pero escribanos un saludo ahí, queremos ver que usted está en Facebook en vivo. Así que pastora, ¿por qué no hace una oración de apertura y luego continuamos? El día viernes lo utilizamos, gracias por la visita que nos hace ahora usted el día viernes para que podamos conversar, ¿verdad? No creo que la mañana no hay mucho tráfico, ¿verdad? Para que ella quiera, bueno, pues así que, ¿verdad? Por eso no la traemos otros días, porque hay mucho tráfico otros días, ¿sabes? Podamos orar entonces pastora para una oración de apertura. Sí hermanos y hermanas, bueno, todos los que están ahí ya pendientes de este programa yo les quiero invitar en esta mañana que se una con nosotros. Es más, si usted tiene una petición, comience a escribirla desde ya para nosotros saber que usted quiere que oremos por usted. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro objetivo, el por qué nosotros estamos acá si no queremos hablar por usted. Pero queremos orar por este programa para que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes que están ahí ya. Así es que oramos, únase a este clamor, únase a esta intercesión. Padre, esta preciosa mañana, mañana de bendición, mañana gloriosa, Señor. Y adoramos, Señor. Porque estamos, Señor, delante de su presencia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se están conectando ahí. Bendecimos esas vidas, Padre. Le pedimos que le derrame de su bendición, Padre Celestial. Oh, este día, este hermoso segmento es dedicado a usted, Señor, y a mis hermanos, Padre Celestial. Comience a glorificarse, Señor, en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. 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 Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Oramos por, creo que son los que pidieron oración a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana, perdón, que estábamos en Radio Júbilo, México, Veracruz, México. Un saludo hasta allá, hasta México, Veracruz, por Radio Júbilo. A las cinco de la mañana estábamos predicando allá, en lo que es Veracruz, y tenemos peticiones. Vamos a orar por Milagros Velázquez, que pide oración por su padre. Sanidad por Juan Velázquez. Oramos Juan Velázquez Zapata. Oramos, doctora, por Juan Velázquez Zapata. Padre, en esta mañana, oramos por mi hermano, Señor Juan Velázquez, Padre, que está ahí con esta petición, Señor. Ahí donde quiera que se encuentre. No sabemos de qué esté adoleciendo. No sabemos qué tenga, mi hermano, Padre. Sanadora, tu mano poderosa, la distancia, los obstáculos, porque usted es unido, que se mueve, Señor, en el nombre poderoso, declaramos a mi hermano cubierto por su sangre, sano, Señor. Sí, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, si es una situación difícil que esté cruzando, declaramos que tu mano se extiende a favor de mi hermano. Sí, Señor, la misma hermana Milagros Velázquez pide por su hijo Juan Francisco y María García para que sean salvos. Sanación por los hijos, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esos hijos, Señor. Sálvalos para la gloria y la honra tuya. Sálvalos para la gloria y la honra tuya, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Mi alma te adora, mi alma te adora, Señor. Mi alma te glorifica. Ahí están en tus manos, ponemos a estos hijos para que sean salvos, Señor. Para que sean salvos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos esa salvación para esos hijos, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Así que hemos orado por esas peticiones que han entrado. Esperamos que sigan entrando más peticiones también. Ahí estamos ya acá en vivo completamente hoy en la mañana. En lo que es a Canal 33, manténgase en la sintonía de este canal que está trayendo esta bendición a todo Usulután y parte de San Miguel, territorio oriental de El Salvador. Estamos llegando allá. Así que escríbanos al 714-878-1869. Es el número de teléfono que usted debe de marcar para que podamos orar por usted. Es un privilegio. Para eso nacieron las mañanas de gloria para orar, pastora, por las necesidades del pueblo. También queremos en este momento pedirle a los hermanos de Texas Tepeque que nos puedan marcar al 714-878-1869. Ahí está el número en su pantalla para que nos marque también. Queremos saber de Texas Tepeque, de esas áreas de la Y. El número está agregado en WhatsApp para que usted lo pueda hacer. Y, creo que están por los mangos, todo alrededor de Texas Tepeque, pueda llamarnos para ver el alcance que estamos teniendo en esa zona de Texas Tepeque. Así que es una bendición poder llegar con el poder sobrenatural a través del programa La Gloria de Dios en Acción. También invitando a todos Texas Tepeque a asistir mañana al evento que va a tener el canal. La Asociación de Pastores les invita a este gran evento que va a estar llevándose a cabo en La Canchita. Yo creo que sábado en la tarde en La Canchita vamos a estar orando por eso, porque las almas sean salvas. El evento que van a tener con los misioneros que están allá. Así que, pastora, vamos a leer la palabra del Señor para que pueda Dios hacer un milagro. Primero, antes vamos a orar por Alberto Chagala, pide oración por obtener una casa. Vamos a casa pronto. ¿Por qué no oramos? Y después vamos a la lectura por Alberto Chagala, pide oración desde allá, desde hermanos, desde Radio Júbilo está marcando. Y también Mabel Sosa pide oración por toda su familia. Así que ahí están entrando las peticiones. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, pedimos en este hermoso día, Señor, que sea usted glorificándose, Dios amado, y tomando control. Mira la petición que te pone el hermano Alberto Chagala, Dios mío. Pide por una casa, Dios mío. Provele esa casa que este hermano está pidiendo, que la tiene pronto. Provele esa casa, Señor. También, Dios mío, estamos orando, Señor, por Mabel Sosa. La pide oración por toda su familia, la familia de nuestra hermana Mabel Sosa, Dios mío. Guárdala, cuídala, protégela, Dios mío. En el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta hora. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Sea tu nombre alabado, Señor. Sea tu nombre glorificado. Gracias, Señor. Señor, hemos orado ya por esas peticiones. Pastora, antes de leer esta porción de la palabra del Señor, nosotros, nuestra iglesia, oasis de gloria, siempre hace énfasis en el poder sobrenatural del Señor. Amén, amén. Sí, así es. Porque nació, iglesia oasis de gloria, nació con ese ADN, podemos decirle, ¿verdad? Ajá, sí. ADN del poder sobrenatural de Dios. Entonces, y cuando yo veo la Navidad, no lo hago por tradición, ¿verdad? Usted me ayuda ahí, antes de leer la lectura. Yo no lo hago por tradición, porque quizás de Navidad no era cristiano y no tengo quizás muy buenos recuerdos, ¿verdad? Porque la Navidad yo lo que veía en mi niñez era que la gente se emborrachaba y parranda, ¿verdad? Claro, miraba también algunas iglesias que celebraban con una alegría la Navidad, la Semana Santa que le decían. Lo celebraban, pero también miraba gente que estaba en otra situación, haciendo cosas malas. Entonces, la Navidad yo no la celebro por tradición. Como una fiesta más. Como una fiesta más. Sino que lo que me llama la atención es proclamar el Evangelio en este mes también. O sea, en ser énfasis en este mes y hablar del poder sobrenatural de Dios. Porque la Navidad es sobrenatural. Nuestro, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es sobrenatural. Poderoso mensaje que usted predicaba el día de ayer y hacía énfasis, ¿verdad? En las preguntas que hacía. ¿Cuáles eran las preguntas que usted hacía? Era, ¿por qué las celebramos? ¿Verdad? Ajá. Usted nos puede explicar usted cuál es el énfasis cuando usted hacía la pregunta. ¿Por qué las celebramos? Celebramos porque Jesús nació, ¿verdad? No hay otro énfasis, ¿verdad? Pueden haber, decíamos, ¿verdad? En el mensaje que pueden haber muchas ideas, ¿verdad? Gente que las celebra de una manera, de otra, a fiesta, qué sé yo. Pero para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, lo esencial o lo más interesante que pudiéramos decir, ¿verdad? Es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. El objetivo. El objetivo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro centro, ese es, ¿verdad? Ese es. Que fue, que es un milagro sobrenatural. Amén. Hemos estado hablando, creo que el lunes comencé a hablar también de lo que es sobrenatural. Es algo que no tiene explicación por la ciencia. Algo sobrenatural es algo que no tiene explicación. La ciencia no puede explicar lo sobrenatural. No tiene límite. Eso es lo sobrenatural. No tiene límite. Aparte de eso, lo sobrenatural es algo divino. Un milagro. ¿Verdad? Todo eso abarca lo que es lo sobrenatural. Vamos a estar orando por la hermana Estela Filings, que pide oración por su hija Valeria Luna. Oramos por esta mujer que está pidiendo oración. Estela Filings. Padre, esta mañana, Señor, en la vida de mi hermana Estela, Padre, que está pidiendo allí, Señor, esa petición por su hija. En el nombre poderoso de Jesús. Usted es un Dios de milagro, Señor. Usted es un Dios que hace milagros. No importa, Señor. ¿Cuál es ese milagro? Usted lo hace esta mañana. Gracias, Señor. Porque su palabra dice que nada es imposible para usted. En el nombre poderoso de Jesús. Glorificate en esta petición de mi hermana, Padre. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Por tu mano poderosa. Usted va a ser de ti, Señor. Allá hace ese milagro, Señor. Ese milagro es hecho ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, le damos por ese milagro de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Así que saludos también a la hermana María Inés. Dios lo bendiga. A sus hijas las saludamos, Camila y Gisela. Así que le damos las gracias, ¿verdad? Por los... Ah, y la niña también, Iberi se llama, ¿verdad? La otra niña. Por eso, gracias por esos tres... Por esos tres... Estas tres pinturas. Estas tres pinturas que nos entregaron el día de ayer. Así que gracias. Dios les bendiga. Y la niña que nos mandó esa pintura está muy hermosa también. Así que si está por ahí, un saludo para ellas. Un saludo para las gemelas Gisela y Camila, ¿verdad? Camila. Así que un saludo para ellas esta mañana. Y gracias por esas pinturas que nos hicieron. Todavía son detalles del día de pastor. Detalles del día de pastor, ¿verdad? Y tenemos la colección, ¿verdad? O sea que ya cuando nos retiremos, vamos a llenar la pared. Todo lo que nos escriben los niños, porque ahí los vamos coleccionando. Vamos a llenar una pared para que quede ahí en nuestro propio templo. Quede toda esa pared con todas las escrituras que los niños nos hacen. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en este momento. Solo recordándole las plataformas donde estamos para que usted pueda compartir lo que están en Facebook. Puedan compartir Facebook en vivo, Iglesia Oasis de Gloria. YouTube, La Gloria de Dios en Acción TV. Estamos en este momento completamente en vivo. Llegando hasta El Salvador por Canal 33, La Cadena de la Fe. Ahí está el número de teléfono por lo que usted puede llamar. Y estamos también en lo que es hoy en la noche, Canal 7, Texas Tepeque. Bendiciendo todo Texas Tepeque y sus alrededores. Deseándoles que estén pasando una linda tarde, una linda noche acá en El Salvador. Saludos desde acá. Y recordándoles, ahí está Iglesia Oasis de Gloria en el Cacerío San Jacinto. Con los pastores barrientos. Y usted puede acercarse también. Si es de ahí, por Cujucuyo, por la Y, son los lugares más cerca. Así que puede acercarse a lo que es Texas Tepeque. Chilcuyo puede acercarse a lo que es Texas Tepeque. San José de Son Popo pueden acercarse a lo que es Texas Tepeque. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cerritos puede acercarse a Texas Tepeque. Perdón, a Cacerío San Jacinto. A Iglesia Oasis de Gloria puede acercarse ahí. Vamos, pastora. Prepárese algo ahí. Usted, mientras leo la palabra del Señor, para que usted comente. Quiero que usted comente, porque si no, solo yo voy a hablar. Y este es su día. Este es el día de la pastora. La invitamos para tomarme un pequeño break. Así que interrúmpame. No tiene ningún problema. Porque a nosotros, los pastores, nos gusta hablar mucho. Ah, pero usted es pastora también. Pero usted siempre queda callada. No, porque respeto para todo su tiempo. Sí, hermana, gracias. ¿Verdad? Como decía el pastor en el inicio, ¿verdad? Ya estamos entrando al mes de la Navidad, ¿verdad? Concluimos el mes del agradecimiento. Pero yo explicaba en el día de ayer, tuvimos nuestro hermoso mensaje, ¿verdad? La iglesia. Y hablaba yo a la iglesia, ¿verdad? De que Navidad no es otra cosa, sino que es paz, es gozo, es alegría. Y que lamentablemente, pues, el mundo entero quizás, pues, ha distorsionado ese hermoso énfasis de lo que es la Navidad. Pero nosotros, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, queremos celebrarla, como dijo el pastor, ¿verdad? Haciendo énfasis en que no hay otro medio, no hay otra celebración que Jesús nació. Y explicaba yo también acerca de los beneficios que trae la Navidad, ¿verdad? No es una fiesta más, no es que yo me pongo el estreno, no es que, ¿verdad? No, 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 eso es parte quizás, ¿verdad? De lo que es la Navidad. Pero para nosotros, como hijos de Dios, es celebrar que Jesús nació. Y a partir de ahí vemos esos hermosos beneficios, nuestra salvación, nuestro cambio de vida, lo que ahora somos, les decía yo a los hermanos ayer. Entonces, hay un porqué sentirlos contentos, ¿verdad? No es de vivir una vida triste o una Navidad más, como dice allá el canto pagano, ¿verdad? Una Navidad sin ti. No, esta es una Navidad con Jesús, una Navidad para estar alegre, dándole gracias al Señor, porque Jesús vino a nacer. Ese es el énfasis, pastor, de lo que es la Navidad. Amén. Ese es el problema del mundo, ¿verdad? El problema del mundo que siempre distorsiona a todos. ¿Se acuerda a alguna música pagana que había triste Navidad? Algo así era triste. Qué triste, qué nada. Sí, es el gozo, es el de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A él adoramos. Ese fue el problema. Y todo eso el enemigo ha tratado de distorsionar la Navidad. O sea, lo que se hizo para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el mundo lo agarró para hacerlo pagano, para emborracharse, para decepcionarse. Es más, un pastor al día, a un día de estos, estaba hablando en contra de la Navidad. Y él decía, porque la Navidad no se debe de celebrar, decía, porque los hermanos se caen. ¿Cómo que los hermanos se caen? Si los hermanos, este, debemos de estar llenos de gozo adorando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo que un hermano se viene a emborrachar solo porque es Navidad? Y si se cae, ¿por qué ya lo tienen planeado? Ya lo tienen planeado de salir de tomar sus vacaciones, según ellos, ¿verdad? Que en la mayoría no hay vacaciones. No hay vacaciones. Por eso, entonces, que si el mundo lo celebra paganamente, es ahí donde nosotros debemos de enfatizar y decirles, no, esto es de esta manera, enseñarle, ¿verdad? Saludamos a nuestra hermana Evelyn Mongenes, que nos está saludando ahí en Facebook. Bendiciones, hermana Evelyn. Gracias por ese saludo. Nos da gusto que estés conectada ahí en Facebook, en vivo también. Así que un saludo. Así que hermanos, ahí está el número de teléfono, hermanos de Usulotán. Ahí estamos esperando sus llamadas para poder orar por usted. Nos encanta orar por usted. Es que para eso nació este programa. Sí, sí, nació. Porque la verdad que usted dice que, ¿por qué no oramos mejor? Aquí dice, ¿verdad? Este, solitos, tranquilos, ¿verdad? Pero es que hay que orar por la gente también. Bueno, sí, también hay que bendecir. Hay que bendecir esas vidas. Entonces, por eso, por eso que son estas oraciones, este programa es para orar por ustedes. Específicamente para orar, adorar a Dios y orar por usted y llevar el Evangelio. Así es. Vamos a la palabra del Señor. San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra del Señor. San Lucas, capítulo 1. San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra del Señor. Señor, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sobrenatural. Ahí está lo sobrenatural. Porque nuestro Señor Jesucristo no fue engendrado por hombre, sino que el Espíritu Santo viene sobre María y la cubre. Amén, amén. Pero aquí está hablando con una virgen que está concibiendo sin tener esposo, relaciones, ¿verdad? Pero en el siguiente versículo, por eso es que a mí me encanta, porque es sobrenatural. Hay otro milagro. O sea, que aquí en este momento hay dos milagros en uno. Dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella que la llamaban, que la llamaban estéril. Desde ahí empieza Dios a hacer milagros con las mujeres. Mire, esa está buena por esa enseñanza estos días, ¿verdad? Que le da el celo a las mujeres. Mire, mire lo que dice, dos milagros. Una, dos milagros sobrenaturales que no se pueden entender. La ciencia no los puede explicar porque fue sobrenatural. Número uno, una virgen concibe sin tener relaciones sexuales. Intimidad. Intimidad. Una anciana que estéril y además anciana, concibe también, o sea, dos milagros. Ahí podemos ver los milagros, el milagro sobrenatural. Y los dos varones traían un propósito. Tanto como Jesús, que era Dios, o que es Dios. Y Juan el Bautista, que iba a prepararle el camino a Dios. Entonces, ahí está. Y ahora, mire lo que dice el versículo. Y el ángel le enfatiza a María. Porque nada hay imposible para Dios. Hermano y amigo que nos estás viendo en esta hora. Para Dios no hay nada imposible. Así es, así es. Ahí podemos ver esos dos versículos que hemos leído de antemano. Los milagros que Dios ha hecho. Hizo en María y hizo en Elizabeth. Un estéril y una joven. Cuánto más Dios no puede ser un milagro en la vida de nuestros hermanos. O sea, que para Dios no existe la imposibilidad. Para Dios no existe la imposibilidad. Dios es un Dios de lo imposible. Por eso estamos hablando del poder sobrenatural, ¿verdad? Exacto. Porque lo natural lo hace cualquier hombre. Lo hace cualquier médico. En este caso de Elizabeth, que era estéril, ¿verdad? Podrían haber usado otro medio, ¿verdad? Otro método. Pero como estamos hablando del poder sobrenatural de Dios. Y ahí es donde vemos cómo se manifiesta. Y fue la manifestación en estas mujeres. En estas mujeres fue. O sea, ahí está el milagro sobrenatural que Dios hace. Pero también se requiere de obediencia. Claro. De obediencia. Porque en el versículo 38, las mujeres fueron obedientes. Sí. Porque María pudo haberse rehusado. Creyó. Creyó. Elizabeth pudo haberse rehusado. Pero ellas fueron obedientes a la palabra de Dios. Fueron obedientes. En el versículo 38 dice. Entonces María dijo. He aquí la sierva del Señor. Del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué mira usted en esa mujer ahí, pastora? Obediencia a la palabra que el ángel estaba dando. Y eso es lo que hace que nosotros muchas veces recibamos nuestros milagros cuando obedecemos a la promesa. Cuando obedecemos a la palabra que Dios nos da, ¿verdad? Entonces influye mucho eso también, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir así que creemos en Dios y toda la gente cree en Dios. Pero otra cosa es creer exactamente a la palabra y la obediencia también que tuvieron ellas. Correcto. ¿Verdad? Ajá. La obediencia. Ahí va la obediencia. Pero lo sobrenatural muchas veces puede pasar en un momento o sucede en un momento. Pero ¿qué hacemos después con los milagros nosotros? Porque una cosa es que los milagros sucedan. Y otra cosa es que mantengamos el milagro en nuestras vidas. Muchas veces, pastora, la gente recibe milagros, pero los echa a perder. Sí. Los echa a perder. Ese es el problema. Por ejemplo, los hermanos que nos están viendo. ¿Cuántos hermanos cuando inició la pandemia se mantuvieron? Fíjese. Es una revelación. El profeta no sabe nada. Pero muchos hermanos estuvieron conectados con nosotros cuando iniciamos Mañanas de Gloria. Y por junio, julio, agosto, todos esos meses que estaba la pandemia fuerte. Muchos hermanos se quedaron con nosotros. En lo que es Facebook en vivo, ¿verdad? Estoy hablando de Facebook en vivo. Y este, pero ya cuando se calmó la pandemia, fueron desapareciendo. Ellos dijeron, no nos dio el coronavirus. O ya lo sobrepasamos. O ya lo sobrepasamos y no nos pegó. Dijeron ellos, yo soy fuerte. Pero ¿sabe qué? Hoy en esta segunda ola los está golpeando. No pudieron sostener el milagro porque se olvidaron de que Dios los había guardado. Y se desaparecieron de la oración de las seis de la mañana. Ya no volvieron a la oración. Se dedicaron a sus trabajos. Olvidaron la oración. No. Yo creo que nosotros debemos de ser constantes en la oración, en los milagros. Amén. Amén. Amén, pastora. Sí, sí. Get ready, entonces. Amén. Oígame, oígame lo que dice, lo que dice el versículo. ¿Por qué que le digo esto? Y usted tocaba algo, ¿verdad? Tocaba algo el día y anoche en el mensaje. Tuvo poderoso, pastor. Tuvo poderoso, ¿verdad? Pero de cómo nosotros, este, cómo nosotros actuamos cuando nos reunimos. O por qué nos reunimos con la gente. Yo eso sí lo llevo en el corazón. Yo quisiera que las reuniones que tenemos para Thanksgiving, para Navidad, para Año Nuevo, cuando nos reunimos con la familia, es para disfrutar y para aumentar la fe de todos los milagros que Dios ha hecho. Por ejemplo, María, cuando le dicen, tu parienta Elizabeth está embarazada, la que llamaban estéril, María dijo, bueno, yo tengo un milagro acá. La llamaba. La llamaban estéril. Yo tengo un milagro acá, dijo María. Pero cómo ha sido el milagro que tengo acá. Yo no he tenido varón, dice María. ¿Cómo puedo ser? Pero yo necesito, dice María, aumentar mi fe. ¿Cómo aumento mi fe? Juntándome con otra gente que ha recibido un milagro. Voy para la montaña a visitar a mi prima Dios. Voy para la montaña a ver si es cierto y platicar. Estás embarazada, sí. Pero si estás viejita y estás embarazada, sí. Pero tú, le dice Elizabeth, también que eres jovencita. O sea, aquí van a celebrar ya la Navidad y a juntas. A celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad. Pero, ¿cómo lo celebrarán? Usted que es ama de casa. Usted que es buena cocinera. Usted que es diseñadora. Tiene la casa bien bonita. Me prepara el estudio. Gracias. Quiero preguntarle a usted. ¿Cómo se siente usted cuando la visitan y la gente no viene alegre a su casa? Cuando usted tiene su reunión y la gente no viene alegre a su casa. No, pues yo de antemano estoy con ese gozo, ¿verdad? Preparando quizás, aunque no sea algo extravagante, sencillo. Pero hay una disposición del dueño de casa. Pero está esperando, pues, aquellos que van a venir, ¿verdad? Este, a unirse para celebrar juntos esa Navidad. Para estar en armonía. Para estar juntos. Hablando, ¿verdad? De cosas, ¿verdad? Provechosas de cosas, ¿verdad? Usted hablaba acerca de los milagros. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando nos reunimos para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y compartir eso. Eso pienso que es parte de la Navidad también. La unidad y el hablar de cómo Dios ha estado con nosotros. Cómo nos ha ayudado. Cómo nos ha fortalecido mayormente en este tiempo, pastor. ¿Verdad? Entonces, pues. Sí, es verdad. Mire lo que dice, dice en el versículo 39. Estoy en San Lucas capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Versículo 41. Aconteció cuando, cuando oyó Elizabeth la salutación de María. La criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Oígame, ese debe de ser el, porque Jesús está en nuestras vidas siempre. Amén, amén. En ella, en ella estaba en su vientre. Ajá. Pero en nosotros está. ¿Dónde está entre nosotros? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Y esa debe de ser la reunión. Así como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue sobrenatural. Esa debe de ser la reunión de Navidad de nosotros. Porque nosotros traemos a Cristo. Imagínense que usted está en la puerta, ¿verdad? Usted hace una cena. Usted hace una cena. Este mensaje lo vamos a predicar en la iglesia. Rígese. Lo siento. Usted hace una cena. Usted hace una cena. Mire. Y se para en la puerta. Usted tiene a Cristo en el corazón, ¿verdad? Sí, es cierto. Y se para en la puerta a recibir a los hermanos. O a su familia. O el que venga, ¿verdad? O amigo que venga. Y son cristianos. Traen a Cristo en el corazón. ¿Qué actitud debe de haber? Gozo. Gozo. Gozo, ¿verdad? Paz. Paz. La amargura fuera. La amargura. Se queda ya fuera. Amén. Entonces, eso es lo que es Navidad. Pleitos. Pleitos. Contienda. Fuera. ¿Verdad? Que no me gusta la comida. Que vengo lleno, dicen algunos, ¿verdad? O estoy de dieta. No, hermano, no. El que sea, tómese el cafecito que le ofrecen. Si es de Navidad, siempre me recuerdo. Yo de una persona que nos visitó. A veces pastora. Para una Navidad. Y yo creo que ya éramos cristianos. Ya era cristiano yo. Y esa persona nos visitó. Y la Navidad era como el día. El día sábado en la noche. Caía ese día la Navidad. Y esta persona llegó. La fuimos a tres desde el viernes. En la tarde a nuestra casa. Llegó a nuestra casa. Estuvo ahí. Se tomó un cafecito el viernes. Con un pedacito de pan. Sábado en la mañana. Le ofrecieron desayuno. Le dijeron. Venga a tomarse un café. Y desayunar. No quiero. Después a mediodía. Venga a tomarse un café. Y no quiero. En la cena que todos estábamos cenando. Le dijeron. Venga. Siéntese aquí en la mesa. No Dios. Todavía estoy sustento. Con el poquito de café de ayer. Se vio un milagro. Este milagro fue. Yo creo que pasó como tres días en la casa. Y nunca comió. Qué barbaridad. Yo no sé si se puede comer afuera. Pero. Hermanos. La Navidad es para gozarnos. Alegrarnos. Gozarnos sanamente. ¿Qué recomienda usted a las hermanas? Ustedes por ser mujer. Recomiéndele algo a las hermanas ahí pastora. No. Pues verdad. Bueno. Desde ya. Yo pienso. Como decíamos en el mensaje de noche. Valga la redundancia. Recalcar. Muchos ya estamos haciendo. Verdad. Este preparativo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero. Aparte del guiso. Aparte de lo que vamos a cocinar. A preparar un buen ambiente. ¿Verdad? Este. Y ese ambiente creo que no solamente lo hace el. El anfitrión del hogar. Sino que lo hacen. Como usted dijo. Todo lo que llegan. ¿Verdad? Pero para nosotros las hermanas. Que nos mantengamos. Decíamos anoche. Pues tranquila. ¿Verdad? Pensando en que vamos a celebrar una navidad. Con el señor. Y bueno. Con nuestros familiares. Y mantenerlo sin ese estrés. ¿Verdad? Porque eso también viene como a distorsionar. Lo que es. Ese momento. Puede ser una hora. Dos horas. Pero cuando hay mucho estrés entre nosotros. Que. ¿Verdad? Que si vendrá o no vendrá. Y a última hora estamos llamando. ¿Vas a venir? No. Que no creo que vaya. Y uno en sí. Pues se pone triste. Pues ¿verdad? O tanta emoción que tenía. Que iba a venir el familiar. Que iba a venir. Y pareciera que hay eso. Pero mi consejo en esta navidad. Es que nos mantengamos tranquilos. Pensando que el señor está con nosotros. Y que no nos estresemos. Si hay para celebrar la navidad. Que bueno. Si no echamos mano de lo que tengamos ahí. ¿Verdad? A veces no es importante. Tanto hacer. Ese gran guiso. Algo sencillo. Pero con amor. Pastor. Cuando nosotros hacemos eso. Pienso de que nos pasamos una navidad. Feliz. Y bueno. ¿Verdad? Pensando de que. De que el señor está con nosotros. Eso es todo. Amén. Otra cosa. Verdad. Seguimos en el. No nos hemos salido del tema. O sea. Ya estamos. Entramos ya al poder sobrenatural. Como nació nuestro señor Jesucristo. A las dos mujeres que recibieron el milagro. Pero luego. Cómo ellas se unieron. La anfitriona. Y la. Visitante. Visitante era María. Y la anfitriona era. Elizabeth. Que la estaba recibiendo. En casa de Zacarías. Es una historia muy hermosa. Y el gozo que entró en ellas. Cuando se juntaron. Y empezaron a hablar. De los milagros que estaban sucediendo. Una otra de las cosas. Que pasa hoy en la familia. Es que. Siempre preguntan. ¿Va a llegar fulano? Y estoy hablando con los hermanos. Muchas veces. ¿Va a llegar fulano? Sí. Va a venir fulano. Ah. Pues no llego yo. Porque va a llegar él. O va a llegar ella. O espero que se vaya. O si no llego más tarde. Hable pastora. ¿Qué más? ¿Qué más dice la gente? No. Sí. ¿Verdad? Como que. Como que se ponen a pojem. ¿Verdad? Así. Tanteando ya. Como. Esto de tantear. Pues es una palabra. Hebrea. Tanteando ya en nuestro país. Tanteando ya que ya se va a ir la otra visita. Pues el otro quiere venir. Y lamentablemente. Pues no es así. ¿Verdad? No. Es ese momento de convivir. De hacer las paces. Como digo. O perdonar sería. ¿Verdad? De perdonarse los unos a los otros. Es como eso. Mire. Yo pienso. Pastora. Ya hablando de esto. Yo pienso que. Ya. Entendemos. ¿Verdad? Que hay diferentes familias. Eso también. Diferentes familias. Yo pienso que. Y para eso tenemos tres fiestas. Y las tres son de bendición. Adorando a Dios. Aquí en Estados Unidos. Por lo menos. Tenemos el Thanksgiving. La acción de gracias. Y luego tenemos a Navidad. Y luego tenemos el fin de año. ¿Verdad? Que el fin de año. Lo celebramos en la iglesia nosotros. Pero yo. Yo diría. Pastora. Que en los Estados Unidos. Recomendaría como pastor. Para que no haya problemas. En todas esas familias. Porque todos. Por ejemplo. A tal padre. Luego se casa el hijo. Ya el hijo. Tiene otra familia. Entonces. ¿Por qué no dividir. Los tres. Los tres días. En diferentes familias. Porque a mí no me gusta. Hasta que me diga. Ah voy a llegar. Pero me voy a ir temprano. Porque voy a ir a visitar a mi familia. Le digo. Vas a venir. Ven calmado. Y te quedas. ¿Verdad? Eso sería. ¿Por qué no hacer mejor? Voy a estar Thanksgiving. Thanksgiving con esta familia. Adocción de gracias con esta familia. Y voy a estar Navidad con esta familia. Y voy a estar el año nuevo con esta familia. Eso sería lo mejor de una familia. Saber distribuir. Inteligentes. Saber distribuir. Y todos entenderíamos. Pero que voy a llegar en la mañana. Que voy a llegar a mediodía. Porque tengo que otra. Tengo otra. Apoyme. ¿Qué es apoyme? Ni que nada. Usted está diciendo. Usted es verdad. No. Tiene que ser. Dedicar el tiempo. Usted habla y dedique. Y si va a llegar. Llegué con el corazón abierto. Como llegó María. Ellos entró. El gozo del Señor entró en su vida. Dice el versículo 42. Y exclamó a gran voz. Y dijo. Bendita tú entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el Cristo que llevas en tu corazón. Aleluya. Ya nosotros no llevamos en el vientre. Pero el Cristo que entró en nuestro corazón. En nuestra vida. Está vivo. Y Él es bendito. Amén. ¿Por qué me concede? ¿Por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Dijo Elizabeth. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación. A mis oídos. La criatura saltó de alegría. En mi vientre. Bienaventurada la que creyó. Porque se cumplirá lo que fue dicho por el profeta. De parte del Señor. Amén. Así que esta hora yo quiero cerrar con ese segmento. De lo que es hermanos. La meditación de nuestro nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo. Cómo celebrar la Navidad. Se va preparando pastora. Para que vaya orando en este momento. Lo que el Señor ponga en su corazón de oración. Yo cierro este segmento. Para decirle gracias a Dios. Y invitar al pueblo de iglesia oasis de gloria. Y invitar a los hermanos que están allá en los canales de televisión, radios, a Facebook en vivo. Que hagamos esta Navidad un año diferente. Un año del poder sobrenatural de Dios. Si vamos a compartir con la familia. Que compartamos la alegría. Compartamos el gozo. Si usted va a llegar a un hogar. Va a ir a visitar una familia. Vaya con toda la disponibilidad de ir a disfrutar con esa familia. Si le ofrecen algo. Agárrelo. Tómelo. Comparta con ellos. No le ponga. Si no le gusta. Calladito. No diga. No sirvió la comida. Se le había quemado el pollo a la nuera. Se le había quemado esto a la nuera. Dicen las suegras. O la nuera dice. Se le quemó el pollo a la suegra. Ya sabía que esa señora no puede cocinar. No. Todos debemos de participar. Y tranquilos ahí. ¿Verdad? Si usted está a dieta. Pues en que sea poquito. Cómase por lo menos la hoja de la lechuga que le ofrecen. ¿Verdad? Diga. Si no le gusta. No le gusta la carne. Pues dame la lechuga. ¿Verdad? Si usted es vegetariano. Y como dijo aquel. Si es besta. Cómase la hoja de la lechuga. Y tranquilo. Ve. Métala en un pan. La hojita de lechuga. Y para dejen tranquilo. ¿Verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Así que. Los invito que esta Navidad. Hablemos del poder sobrenatural de Dios. Solo quiero recordarles. Que estamos en vivo por Canal 33. La cadena de la fe. Dios los bendiga. Toda esa linda audiencia. Estamos esperando su llamada. También estamos hermanos. Llegando a Texas Tepeque. Texas Tepeque. Arriba. Mañana. Sábado. Está el evento del canal en la canchita. Así que todos asistiendo a ese evento. Para adorar y glorificar a Dios. Va a estar el hermano Joel Ruano. Su esposa. Y los misioneros que van a estar ahí. Así que los invitamos. Que se prepare todo. Todo Texas Tepeque. Debe asistir a la canchita. El día sábado. En la tarde. Así que vamos a orar en este momento. Pastora. Vamos a orar. Este es el tiempo de oración suyo. Para ir. Pastor. Que tal si oramos por la unidad en la familia. Amén. Yo sé que hay familias que. Estamos hablando de Navidad. Verdad. Y de unidad de familias. Pero sabe de que hay muchas familias. Que han perdido seres queridos. Verdad. Correcto. Y que quizás para ellos va a ser bien difícil. Acordarse de que el Juanito. El Chepito. El año pasado estuvo con ellos. En la Navidad. Sí señor. Que Don Juan. Que era el padre de la familia. Ahora ese anciano con quien. Los nietos convivieron el año pasado. Ahora Don Juan no va a estar. Un ejemplo. Verdad. Sí correcto. Verdad. Me gusta a mí utilizar esos nombres. Verdad. Ficticios. Verdad. Es un decir. Verdad. No va a estar en esta Navidad. Y quizás hay luto en la familia. Es correcto. Sí sí. Entonces no van a poder celebrar. Quizás. O si lo van a celebrar. Pero va a haber ese vacío en esa familia. No va a ser lo mismo. Van a recordar. Pero el año pasado estuve con mi papá. Acá. Estuvimos. Estuvimos hablando. Conversando. Verdad. Entonces. El Señor ponía en mi corazón. Pastor. Orar. Por ese vacío en la familia. Orar para que este año. Ese vacío que está el Señor. Venga. A llenarlo. Consuelo. Venga a consolar. ¿Verdad? Venga a consolar. Amén. Y no solamente en nuestros países. Allá en El Salvador. Quizás aquí en Estados Unidos también. ¿Verdad? Hay familias que han perdido seres queridos. ¿Verdad? Y quizás. Pues. Como dijimos. Dijimos al principio. Va a ser una Navidad para ellos. Triste. ¿Verdad? Pero con la ayuda. ¿Verdad? Del Señor. La presencia del Espíritu Santo. ¿Verdad? En ellos. Ese vacío va a ser lleno. Porque. Por mucho que nosotros. Pastor. Nos den palabra. ¿Verdad? Humanamente. Nada puede llenar esos vacíos. Así es que. Queremos orar. Para que esta Navidad. Sea el Señor. Estando con esa familia. Comencemos con esa oración. Pastora. Por consuelo. De estas familias. Que han perdido. Porque. No podemos nosotros. Negar. La situación que se ha dado. Comencemos orando por ellos. Se está dando. O hay. Hay familias que tienen seres queridos. Todavía enfermos. En coma. Sí. Entuados. Y no se sabe. Si todavía la Navidad. La van a pasar así. Entonces. Hay que orar por ellos también. Entonces. Posiblemente. El enemigo ha entrado a querer robar el gozo. A robar el gozo de la Navidad. A través de la pérdida de un familiar. Amén. Pues. Oremos. Excelente. Excelente. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando. Por eso. Por esa. Amén. Pastora. A ustedes. Le corresponde la oración. Sí. Esta mañana voy a pedir. Verdad. Si usted es una familia. Que usted está diciendo ahí. Hermanos. Ustedes. Porque quizás están felices. Ustedes. Quizás. No han perdido ningún ser querido. Ustedes. Porque quizás. Tienen lo necesario. Ustedes. Quizás porque. Que se yo. Tienen en abundancia. No se trata de eso. Verdad. De tener en abundancia. Y explicamos. Verdad. Verdaderamente. Lo que es la Navidad. Pero hay familias. Que quizás hay luto. En sus corazones. Queremos orar por ustedes. Quizás. O quizás hay familias. Que dicen. No. Pues. Gracias a Dios. Yo estoy bien. Entonces. A usted. Que está bien. Yo le invito. Que levante su mano. Y oremos. Nos unamos. En esta oportunidad. A orar por esas familias. Que es más. Que tal vez no han perdido un ser querido. Pero no tienen nada. Para cómo celebrar. Ver a esta Navidad. Vamos a estar orando. Por una provisión. Vamos a estar orando. Por un consuelo. En esa familia. Así es que. A todos aquellos. Que están en los hogares. Nos unimos. Pastor. A esta oración. Eso es lo que el Espíritu Santo. Puede también. Orar por esa familia. Que están pasando tristeza. En sus hogares. Así es que. Oramos. Oramos. Pastor. Y yo. Pongo una música de Navidad. De fondo. En lo que usted está orando. Vamos. Dios la compone. Padre. En esta hora. Señor. Venimos delante de tu presencia. Señor. Una vez más. Padre. Gracias. Oh. A pedirte. Padre. De uno a la pastora. Señor. Esa petición. Esa oración. Por esa familia. Señor. Que quizás no va a ser lo mismo. Este año. Señor. Por la falta de un ser querido. Por la falta de un familiar. Por la falta del abuelo. Por la falta de papá. Que ya no va a estar. Por la falta de mamá. Que se fue este año. Oh. Trae consuelo. El enemigo ha venido para robar. El gozo de esta Navidad. Así es que te pedimos. Espíritu Santo. Que llenes ese vacío. Sí, Señor. Solamente usted lo puede hacer. Señor. Allí donde hay familias. Sí, Dios. Que tienen un ser querido. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Ya pasó un mes. Ya pasó dos meses. Y ese familiar todavía está ahí en cama. Todavía está adoleciendo. Y eso ha venido. A que la Navidad no tenga un gozo pleno. Así es que oramos por esa familia. Gracias. Hay familias que quizás no van a tener nada. Para compartir en esta mesa. Te pedimos, Señor. Que sea usted proveyendo lo que haga falta. Sí, Señor. En las familias que tienen niños. Que quisieran darle un gozo. Sí, Dios. Que quisieran comprarle una mudadita de ropa. Ahí en nuestro país. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Declarate lleno de la presencia del Señor, hermano. Declarate que todo obstáculo en esta Navidad es derrumbado ahora. Es desecho ahora en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Haya ese consuelo. Haya esa sanidad en los corazones. Haya corazones libres de toda opresión. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Y que ese gozo llene. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, para María. Para Elizabeth. Fue un gozo. Sí, Señor. Pero también pedimos por esos oyentes. Sí, Padre. Que haya ese gozo también. Ahí donde está la necesidad, Señor. Sí, Señor. Hay necesidades también. Llega, Señor. Hasta ahí este es su hogar. Llega supliendo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por lo que usted va a hacer. Hay madres que perdieron un hijo, Señor. Llega esta Navidad a consolar ese corazón. La fortaleza. Oh, esa vida. Sí, Señor. La fuerza. La fortaleza. Oh, llena. Que esa fuerza venga de lo alto. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Mi alma te adora. Mi alma te alaba. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Seguimos orando por esas necesidades que usted tiene, hermano. Esas enfermedades. Si hay hermanos que están ahí, hermanos, con el coronavirus. Oramos en este momento por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Extendemos nuestras manos. Extendemos nuestras manos por esas personas que están padeciendo cualquier enfermedad. Sí, Señor. Sea cáncer, sea diabetes, sea, Dios mío, dolencias en sus cuerpos. Ahora declaramos sanidad. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos la sanidad ahora sobre sus vidas. Señor, oramos contra toda fiebre. Todo Dios mío, coronavirus que está atacando los cuerpos. Ahora, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y declaramos sanidad en esa vida. Ahora, se va ese coronavirus. Te ordenamos que sueltes ese cuerpo. Coronavirus, te ordenamos que sueltes ese cuerpo ahora. En el nombre de Jesús, sueltes ese cuerpo ahora. Todo dolor en ese cuerpo se va 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 ahora. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y se va ese dolor de cuerpos ahora. Oramos también ahora, Señor, porque este fin de año, Dios mío, la sanidad llega a nuestras vidas. Nos mantengamos sanos, Dios mío, que pasemos un fin de año bendecido, Dios amado. Que esos que están enfermos empiecen a recuperar su milagro, su sanidad, porque tú eres un Dios sobrenatural. En el nombre de Jesús, lo declaramos ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor, esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús, que adoramos, Señor, te exaltamos. Vamos a orar, pastoras, por ese evento que van a tener en Texas Tepec el día de mañana, sábado, en la tarde. Vamos a estar en la canchita de los pastores con nuestro hermano Joel Ruano y los misioneros que van a llegar. Así que oramos para que Dios sea glorificándose en ese evento que va a haber, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios mío, por ese evento que va a haber en esa canchita de Texas Tepec, esa colonia. Señor, haz milagros, haz señales, haz prodigios. Manifiesta tu poder, Señor. Ahí es donde va a estar ese evento, Señor. Que sea tu poder y tu gracia manifestándose a través de los cantos, a través de las palabras. Hagan sanidades, milagros, señales y prodigios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy es un día de victoria, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Así que Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. También, verdad, gracias a Dios porque estoy recordando, estamos orando por el evento que van a tener los hermanos. Pero también me recuerdo que fue hace un año, el año pasado, en diciembre, exactamente este día. Estábamos ahí, estábamos ahí, en lo que era el evento que teníamos nosotros ahí en ese lugar. Fue un evento glorioso, verdad, que tuvimos hace un año. El día jueves anduvimos visitando los pastores aquí alrededor de Texas Tepeque. Y viernes creo que fue el evento, o sábado, no sé, me recuerdo bien, que fue el evento glorioso que tuvimos en el parque de Texas Tepeque, trayendo la palabra del Señor. Así que Dios, gracias, y estamos orando por ustedes, pastores de Aptex, saludos a todos los directivos de Aptex, y también nuestro hermano Edgardo, todo ese canal que está llevando esta programación ahí. Y saludos a nuestros pastores de Oasis de Gloria también. También los pastores de Oasis de Gloria que están ahí trabajando también, puedan acompañar a los hermanos también, verdad, esperamos que puedan acompañar a los hermanos allá también. Y también, hermanos, saludamos a Canal 33, la cadena de la fe, que está trayendo también esta programación en vivo completamente. Dios bendiga a la familia Cerón, todas sus familias sean bendecidos. Dios bendiga también a lo que es la audiencia. Amén. Así que esta mañana nos despedimos de las redes sociales, pero no de la presencia de Dios. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus corazones, pastora. Se despide y luego oramos. Gracias a todos esos hermanos fieles que han estado ahí pendientes, hermanos que no se han movido, que han llegado hasta el final, pastora. Así que bendecimos sus vidas y les digo gracias siempre. Gracias, pastora, por haberme permitido estar en este segmento. Usted es bienvenida todos los días, pastora. Este día viernes para mí es especial, verdad. Estoy desde las 4 de la mañana ahí ya dispierta pensando en que voy a estar con mis hermanos, pensando en qué palabras, pensando en qué consejo les vamos a dar a mis hermanos. Bueno, verdad, siempre creyendo que el Señor tiene algo nuevo, siempre pensando que el Señor tiene una bendición para mis hermanos. Y solo el hecho que usted nos llame, que usted escriba un mensaje, que usted diga aquí estoy, hermanos. Eso nos impulsa siempre a seguir a nosotros adelante y a mí pues estar el próximo viernes, pastor, verdad. Creo que este mes vamos a estar hablando, verdad, acerca de lo que es la importancia de la Navidad, verdad, los beneficios de la Navidad. Bueno, tantas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros porque de que Jesús nació, de ahí nosotros, de ahí nosotros nos movemos, verdad, en todas las áreas de nuestra vida. Así que bendiciones, gracias y que el Señor esté con ustedes este día. Y sin antes olvidarse de decir a los cumpleañeros, este día tengo a Damaris, ver a cumpleañera este día, bendiciones, hija, te quiero mucho. Si tienes la oportunidad de mirar este programa, así es que bendiciones. ¿Por qué no oramos especialmente por ella y después tomamos otro tiempito para despedirnos? ¿Por qué no oramos por ella? Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de Dina, de Damaris, Señor, que está cumpliendo, Señor, un año más de vida. Bendigo esa vida y declaro esa bendición, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esa vida. Que estos años que vienen, Señor, sean años de bendición, que ahora haya un cambio en su vida, Dios mío, sobrenatural. Y las bendiciones, Dios mío, que vienen sean mayores que las que han pasado, Señor. Gracias por esos años de vida que le has dado, Señor. Declaramos bendición, Padre, de Dina, Padre, por la vida de ella, Señor. Gracias, Señor, y otros hermanos que están cumpliendo años lo bendecimos. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Y en el nombre poderoso. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. No quiero cerrar este programa sin antes darle la oportunidad a aquellos hermanos, aquellos hermanos, sí, hermanos y amigos. Aquellos hermanos que se han alejado de los caminos del Señor. Hoy es tiempo de volver a casa. Usted que nos escucha, que se ha apartado, no sé si por la pandemia o, hermano, se ha apartado por otras razones de los caminos del Señor. Hoy lo invitamos que Dios te extiende sus manos para que vengas a Él. Amigo, tú también que nunca has conocido al Señor, la Navidad significa abrirle las puertas de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo para que entre y viva en nosotros ahí. Esa es la Navidad. ¿No te gustaría en esta mañana aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador o reconciliarte con el Señor? Tú que perteneciste a una iglesia y te has apartado de los caminos del Señor. Hoy es el día de tu oportunidad. Hoy es el día. Esto que te hayas conectado no es a coincidencia, sino que es una oportunidad que Dios te está dando para que lo aceptes a Él en su corazón. Si tú te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón, te gustaría reconciliarte con el Señor este día, ¿por qué no lo haces repitiendo conmigo esta oración? Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy en este día, yo abro mi corazón para reconciliarme contigo y para permitir que entres a mi corazón y que seas mi único y suficiente Salvador. Señor Señor, en el nombre de Jesús, yo reconozco que tú viniste a nacer en la tierra, morir en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Por tanto, yo ahora te acepto en mi corazón y renuncio a todo pecado, renuncio a todo vicio, renuncio a toda jurisdicción y te hago Señor de mi vida. Señor Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y llena de gozo para esos que han repetido esa oración. Declaramos Señor que ahora tú lo llenas de gozo, lo llenas de paz, lo llenas de alegría en el nombre de Jesús. Gracias Señor, en este momento te damos. Señor, bendecimos tu nombre, nos despedimos Señor en este momento. No de tu presencia, sino que te damos gracias Señor. Gracias por nuestra familia. Oramos Señor, bendecimos los hijos, bendecimos los nietos, bendecimos Señor nuestra familia completa. Mi familia, la familia de la pastora, son bendecidos Señor. Donde quiera que ellos se encuentren Señor, son bendecidos. Bendice la familia, bendecimos la familia de mi esposo en el Salvador, por acá en esta nación también bendecimos. Por la familia Señor, por la familia Dios mío de mis hermanos que están en las audiencias de los canales de televisión, que están Dios mío también por Facebook, en vivo estas familias. Oramos por la familia de Iglesia Oasis de Gloria, por sus familiares. Hoy los ponemos en tus manos y declaramos victoria. Gracias Señor, honramos y glorificamos tu nombre. Sea la gloria y la honra para usted Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga hermanos esta mañana. Que tengan un bendecido viernes. Que continúe la bendición de Dios con ustedes, recordándoles nuestro servicio el día domingo, 5 de la tarde, Poder Sobrenatural en el Condado de Orange, Poder Sobrenatural de Dios. Así que los esperamos también en las células hoy, algunas células ahora viernes y también este mañana sábado. Células de mujeres, doctora. Sí, hacerle una invitación a mis hermanas, verá, para el día sábado mañana. Verá, bueno, y este día también, verá, tenemos células. Pero para el día de mañana tenemos nuestra reunión de mujeres donde el Señor tiene un mensaje diferente cada sábado. Así es que le invito a usted, hermana, verá, que este sábado, pues, nos hagamos presentes y vengamos a escuchar este hermoso consejo, esta hermosa palabra que el Señor tiene para la vida de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, quedan invitadas. Amén. ¿Cómo es el lema del Pastor Walter? Recuerde, ustedes son unos bendecidos. Reciba y comparta. Que Dios les bendiga. Poder, unción, la gloria de Dios. Algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange. Y tú, debes vivirlo. Te invitamos a nuestros servicios. Lunes, Escuela de Liderazgo Sobrenatural. Martes y jueves, servicio de oración y milagros. Miércoles y viernes, células familiares. Domingo, noche de impacto sobrenatural. Para más información, llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue Santa Ana, California. Iglesia Oasis de Gloria. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.